Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 3 de febrero. Un gusto saludarlos desde la Secretaría de Salud. Al día de hoy se han registrado ya 1,026 casos nuevos a COVID-19. En los últimos 14 días tenemos ya una incidencia de casos activos de 102.8. Esta es la tasa que nos ubica a nivel nacional el día de hoy en el lugar número 24. Afortunadamente hemos conservado, mantenido ese lugar. No hemos ascendido, al contrario, mantenemos un descenso en el estado de Chihuahua. Sin embargo, bueno, se siguen sumando casos. Al día de hoy ya son 121,895 personas que han padecido de COVID-19. 9,371 defunciones. Al día de hoy se agregan 26. Recordemos que estos números tan altos de defunciones son la consecuencia de toda la cantidad de personas que se contagiaron tan grande en estas épocas decembrinas. Y bueno, seguramente en algún momento nos encontramos con alguna persona vulnerable o que no haya tenido su vacuna completa. Es muy importante conservar las medidas. Podemos insistir en el uso de cubrebocas. Sabemos que otros países han disminuido el uso del mismo. Sin embargo, aquí en el estado de Chihuahua continuemos incrementando la difusión de permanecer con este uso de cubrebocas. Porque eso nos ayudará bastante en mantener esta estabilidad de contagios. Vemos cómo el comportamiento de las defunciones pues sigue marcadamente a la alza. Esperemos que ya la próxima semana empiece ese descenso. Recuerden que es un impacto que se ve posterior a este comportamiento de casos, de número alto de casos. Sin embargo, necesitamos seguir manteniendo ese descenso. No podemos quedarnos con una carga tan alta porque evidentemente seguiremos teniendo un buen número de defunciones. Necesitamos recuperar por debajo de esos mil casos a la semana que teníamos. Evidentemente todavía no los tenemos. Y necesitamos seguir insistiendo para llegar a esa estabilidad en el estado de Chihuahua. Al día de hoy se reportan 362 personas hospitalizadas, 286 de ellas en camas generales y 76 personas en el área de terapia intensiva intubados. Con una ocupación en camas generales de 62.1 y 33.4 en el área de terapia intensiva. Observamos cómo todas las edades se mantienen en descenso. Evidentemente algunas edades tuvieron un mayor número de contagios. El municipio de Juárez está en la cabeza de los contagios en los últimos 14 días. Necesitamos insistir en disminuir este número de contagios en Ciudad Juárez porque también nos está representando evidentemente el mayor número de defunciones. Y pedirles que se acerquen a la vacunación. Recuerda, embarazada, acércate de esa vacunación. Necesitamos que tengan ese refuerzo de vacunación anti-COVID. Es muy importante para las embarazadas porque tienen un mayor riesgo de complicación. No olviden también su vacuna de influenza. La estamos otorgando de forma gratuita en todo el estado, en todas las instituciones. Acérquense para que puedan recibir esta otra vacuna y de esa forma mantener más saludable a nuestra población. Este es el informe de COVID-19. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Sigamos manteniendo los esfuerzos unidos en el estado de Chihuahua. Gracias.